Lorna, para Cuenta Regresiva por AG Radio, estamos con Rodrigo Aragón, uno de los protagonistas de Ópera Pampa, que festejó sus 1500 funciones con un espectáculo alucinante, donde se lució tanto él como los caballos y los más de 50 artistas en escena. ¿Qué sentiste al protagonizar esta obra por sexto año consecutivo? Bueno, de todo, placer, orgullo, asombro, frío, cuando en invierno, pero básicamente mucho orgullo. Por fin terminó el espectáculo y cantamos el himno con todos ustedes, con mil personas, y la verdad que me sentía un privilegiado, estar ahí arriba, lo que uno siempre soñó cuando empezó a estudiar canto y a estudiar teatro. Sí, la verdad que es privilegio y orgullo. ¿Alguna vez interactuaste con los animales porque no se ve en el espectáculo? No, yo, los que interactúan obviamente son los jinetes y mucho los bailarines, pero yo no, yo soy más el que cuenta la historia desde afuera, desde el contado. Y la historia está contada desde la óptica de los caballos, justamente, ¿no? En realidad es la participación del caballo en la historia argentina, digamos, en la formación de nuestra nación. Es básicamente por ese contado. Además de hacer ópera Pampa hace seis años, ¿qué haces en tu carrera? ¿Seguís cantando, haces shows? Depende, hago shows, hago fiestas privadas, hago películas independientes, televisión de vez en cuando. Por suerte un poco de todo, me divierte mucho hacer un poco de todo. Cuando canto mucho, extraño mucho actuar. Y cuando actúo mucho, extraño mucho cantar. Pero, ¿vos sentís que sos más cantante que actor, o más actor que cantante? No, gracias a Dios no hay que hacer esa elección. El universo no te lo pide, simplemente te da placer cuando haces las dos. Queda en el público decir, bueno, a mí me gustas más como cantante, me gustas más como actor, pero a mí me da mucho placer las dos. ¿Te gustaría seguir mucho tiempo más con ópera Pampa o tenés ganas de cambiar un poco? Yo creo que me gustaría, me gustaría mucho seguir, no sé, toda la vida. Y también me gustaría hacer como temporadas. Me gustaría hacer una temporada en Europa, o hacer gira en el interior. O hacer una película y después volver tres meses y después volver a irme. Eso es uno de mis sueños. Y hacer recitales como hacen los cantantes comunes, o sea, que van de gira por todo el mundo, haciendo recitales de dos horas. Cómo no, cómo no. Sería muy lindo. Porque si es con todo el estadio, con la gente. Sí. Por supuesto, dámelo. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos y gracias a ustedes por venir. Gracias.